Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los televidentes, radioescuchas, internautas que nos ven a través de las redes sociales y nos escuchan también por acá Alberto Ávila en su espacio Nación RD Live. El primer programa del dos mil veintitrés. Felicidades a todos, gracias a Dios que estamos acá, que nos permite nuevamente participar en nuestro espacio Nación RD Live. Y como ustedes saben, siempre los años nuevos traen mucho contenido de lo que ha pasado en el veintidós y lo que vendrá para el nuevo veintitrés. Qué cosas vendrán, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, las negativas, las positivas. Y nada, vamos a ir viendo realmente cómo viene el año dos mil veintitrés. Mientras tanto, ya viene lo que es fin de semana largo otra vez de Reyes. Vamos a ver cómo le va a nuestros niños, un fin de semana tranquilo, en familia. Los niños también tenemos espacio, entonces ya el día de Reyes que se celebra este fin de semana. Entonces, en lo que viene la celebración, ya han ocurrido varios hechos en la semana. Vamos a iniciar con el tema del Intran, Hugo Veras, y la fiscalización de los camioneros de vehículos pesados de más de tres ejes, que han iniciado un proceso de fiscalización para que no circulen en el Distrito Nacional. Y deben ir al Intran a solicitar su permiso para poder circular. Y también el tema del horario que se le está exigiendo a ese tipo de camión, vamos a decirlo así, que de vehículo pesado. Son medidas que se toman para tratar de mejorar el tránsito, valga la redundancia, aquí en el Distrito Internacional. Como ya sabemos, la población sufre a diario de un caos. Tapones, dificultades para circular a ciertas horas. Y vamos a decir que los camiones, los camioneros son parte esencial de esos tapones. Pero no realmente tienen la culpa del del entamporamiento que se genera a diario en la capital, sino es más una medida más para tratar de que el flujo vehicular circule un poco mejor. Pero lo que sí es que la demanda y la cantidad del parque vehicular del Distrito Nacional aparenta ser ya es bastante amplio. No hay un censo general de la cantidad de vehículos que puedan circular y como, vuelvo y repito, nosotros prácticamente hacemos todo a la misma hora, por el mismo canal, entonces ocurren los entaponamientos. Los que van al trabajo salen a las cinco de la tarde, en su gran mayoría, el sector privado y el sector público cuatro de la tarde, tres de la tarde. O sea, ahí es que viene ese tema de congestionamiento en la ciudad, porque todavía no hay una organización general de una división de horario, de un piloto que se hizo, me parece, hace tiempo, de los que tenían unas placas diferentes o un color diferente, no podían circular. En el caso del transporte público, lo que eran verdes no podían circular, lo que eran amarillos tenían que circular al otro día. Creo que eso se mantiene, no sé si esa política ha cambiado, pero la manera más factible es tratar de dividir cosas para que este tránsito no siga afectando lo que es el distrito y la provincia de Santo Domingo, que es donde más se moviliza la masa de la capital, a sus trabajos, a sus dirigencias, a las plazas, a todo lo que hay y a toda la arteria comercial que existe dentro de estas dos ciudades, está por ahí. Entonces el flujo vehicular es bastante amplio. Entonces los camioneros tomaron la medida de cerrar la 30 de mayo en protesta de la fiscalización que le está haciendo el Intran por el tema este de los tres ejes. Entonces también ahí, en ese proceso, los fiscalizadores están en la calle y ellos han sentido un poco de presión, porque las cosas no se toman tan rápido. Los pilotos, siempre debe existir pilotos para que la gente no le agarre de sorpresa. Entonces esos pilotos y si ya está anunciarse constantemente, por lo menos seis meses, un año, para que la gente se prepare mentalmente y vaya entendiendo que en el proceso del estudio, de la preparación mental, de que ya, por ejemplo, usted no puede circular dentro del Distrito Nacional hasta X hora de la noche con esos tres ejes y la gente lo asume, porque usted se lo explicó, le dio un taller, le dijo que vamos a hacerlo así para tratar de descongestionar la ciudad. Y ellos lo asumen, porque al final, si es algo que va a beneficiar a todo el mundo, los transportistas al final no van a tener ningún tipo de objeción, porque es un bienestar para ellos mismos, en ahorro de gasolina, en ahorro de movilidad, en ahorro de tiempo, en ahorro de movilidad de las cargas, que ya, imagínese usted, un camión de dos colas es bastante grande, ahora imagínese usted, un camión de tres colas, eso es inmenso. Entonces, la ciudad de Santo Domingo y el Distrito Nacional, por donde circula, entonces, la circunvalación que se crearon para descongestionar ese tipo de vehículo que no tenga que atravesar la ciudad, sino que den la vuelta por atrás y si tienen que entrar a la ciudad, vaya a un punto específico o esperen el horario para poder entrar. Y en eso estamos. Entonces, eso ocurrió, ese hecho, en la semana, y nada, ahí demostraron, sí, porque hay que decir que el sector transportista es un poder, el sector de camioneros en República Dominicana es un poder, manejan toda la carga a nivel nacional, los camioneros, si les antoja, pueden cerrar las vías principales del país sin ninguna dificultad. Entonces, para que no haya ningún tipo de arbitrariedad, es mejor conversar, organizar reuniones, buscar mecanismos de entendimiento entre las partes, para que eso no vuelva a ocurrir, porque un transeúnte o una persona que haga su trabajo, le es muy incómodo que sin tener culpa de nada, se encuentre con un cierre de vías, no haya para dónde coger. Eso debe ser bastante estresante para cualquier persona que esté circulando hacia un punto X y se encuentre con esto, una protesta natural por una medida que entienden que puede ser injusta, o no le favorece, o lo que ellos entiendan. Entonces, hay que buscar consenso ahí. Ese tema, hay que sentarse, analizarlo bien, porque el tema de transporte siempre es esencial, y más el tema de la carga. Los camioneros son los que mueven la carga contenerizada, en su mayor parte, la carga suelta, las varillas, las barras de acero, las bobinas de acero, todo lo que llegue al puerto, ellos lo mueven. Entonces, con esos muchachos siempre hay que tener cuidado, hay que hablar, y nada. Entonces, de aquí un mensaje para que la asociación de transportistas, en este caso, de camioneros de vehículos pisados, se ponga de acuerdo con el Intran, para que no haya ese tipo de inconveniente. Y entiendan de que la medida lo que busca es relajar un poco el tránsito, o el flujo vehicular dentro de la ciudad. Vuelvo y repito, pero no es la solución, es una parte de la problemática, porque son más cosas que afectan los tapones. Primero, la falta de educación de nosotros, como persona manejando en la calle, andamos siempre estresado, y si el semáforo va a cambiar, quedamos en medio de la calle, y ahí inicia el tapón. No cedemos el paso a la persona que tiene la vía favorable, o sea, que le favorece. No le damos el espacio a la persona que tiene que beneficio, porque ellos son los que vienen bajando, cerramos, no dejamos pasar a nadie, no pasamos en rojo, o nos metemos en el medio de la calle y dejamos la calle tapada. O sea, el dominicano es complicado en la calle manejando. Nosotros tenemos que asumir parte de la culpa también, porque hay que buscar todos los mecanismos que puedan ayudar para mejorar el tránsito. Y vamos a ver cómo sigue evolucionando el tema del tránsito, porque el señor Hugo Vera dice que va a haber varias provincias más también que lo van a aplicar el tema este de parqueate bien, porque ellos entienden que el piloto ha generado un descongestionamiento en la ciudad. Pero a mi entender, creo que hay que seguir con el piloto y seguir mejorando el tema de parqueate bien. Por ejemplo, en la zona colonial no hay parqueo prácticamente, tú no encuentras donde parquearte. Y si te parqueas, valga la redundancia, donde hay letrerito, viene y te lo engancha en la grúa el carro. Como tú vienes a ver, ya el carro te lo han llevado y tú ni cuenta te das. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, miren, entrando ya a un tema internacional, la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene un dilema grande, porque tiene ya dos días, una batalla para elegir al presidente. En este caso es Kevin McCarthy, que es del Partido Republicano, y es el que el candidato del presidente, o el que quiera aspirar nuevamente a la presidencia, que es Donald Trump. Y él mandó un mensaje en la noche de ayer, para que se le apoyara. Pero ya hoy, jueves, estamos en la misma batalla. Ya van seis sesiones y las votaciones 2.16 a 2.14, no han podido elegir el presidente todavía. No hay un acuerdo, ni en el mismo sector de los republicanos. Aparenta ser, no quieren a Kevin McCarthy. Entonces, el liderazgo de Donald Trump ahora mismo está en cuestión, porque si tú, como posible aspirante a la presidencia, tú, un día antes, decides mandar un mensaje a tus representantes, que en este caso son los republicanos, y al día siguiente se genera la sesión, y sucede lo mismo, el liderazgo suyo está por el suelo. No hay forma alguna de que su liderazgo tenga un peso, porque no se pudo elegir el presidente de la Cámara de Representantes nuevamente en la sesión, y la votación ha sido muy cerrada. Y ahí se demuestra que todavía el Partido Demócrata tiene bastante fortaleza, porque ha impedido que eso suceda. Y ahí está el límite derecha en los pasillos de la Cámara allá, en Washington, para la elección de Kevin McCarthy, que se supone que es el candidato que quiere el Partido Republicano, pero que ya después de seis sesiones todavía no ha tenido la suerte, y parece que va a seguir el mismo proceso. Yo creo que lo que más corresponde a esas personas es que elijan otro candidato, porque parece que hay inconformidad con Kevin McCarthy. Entonces, Donald Trump, que es una persona que yo lo denomino egocéntrico, fue presidente de Estados Unidos, el número 45, y quiere volver a aspirar, tiene que analizar bien el liderazgo que él está ejerciendo a la fecha de hoy, porque se demuestra que realmente ha disminuido en cantidades industriales ese liderazgo, valga la redundancia, porque si tú eres la cara de ese partido para las elecciones del 2024, y tú da una orden, y no se te hace caso, no se te obedece, hay que ver qué es lo que está pasando. Y eso tú lo sumas a todos los problemas de investigación que lleva el candidato republicano, Donald Trump, que no pagó impuestos supuestamente en el 2020, que una situación aquí, que una situación allá, siempre hay un tema y siempre suena la comidilla con el presidente Donald Trump. Entonces, hay que ver qué realmente quieren los republicanos para su elección presidencial en el proceso venidero del 2024, y si al final ellos tomarán la decisión de optar con la figura ya de Trump o una nueva figura. Para mí, lo que le conviene a los republicanos es que decida una figura nueva, que no esté tan marcado y que tenga el apoyo de Donald Trump para que ellos puedan paliar la candidatura del Partido Demócratas, que se supone que si el presidente Joe Biden va a buscar la reelección allá, bueno, entonces vamos a ver cómo lo van a manejar el Partido Republicano y los demócratas, porque la candidatura de Biden necesita de mucho apoyo de los demócratas para que se consolide aún más y puedan mantenerse en el poder con una reelección de Biden. Entonces, es muy importante, ya se hace necesario que eso se ha definido porque es el poder más importante que tiene Estados Unidos, el poder legislativo. Entonces, eso debe quedar claro en esta semana ya, se ha agotado varias veces, entonces ya eso debe terminarse, debe cerrarse. Entonces, hacemos un cambio acá, vamos a esperar que nos acompañe nuestro entrevistado y continuemos con nosotros aquí, Naciones R.D. Life, volvemos en breve. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 056 con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift, arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Gracias! 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 Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos, cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-2008.